No te envía, ando con mi batería fina, no te envía Si no puedo, parate con su mente, esto me llena en la vida como yo vengo haciéndolo El sonido está retupando, ni cosa que está allá controlando Yo le quiero decir algo así, para que la gente se pueda fugir Y también se pueda convertir, ya, esto se llama Levantame la mano, mi hermano, una mano arriba, la otra con la batería así Levanta la mano, levanta la mano, que le baje el eco Aquí yo vengo y mira lo pego, no pongo nada en el pretexto Mira yo me pierdo con el eco porque aquí siento que me voy a caer en el hueco Yo no uso tacos el día de hoy, vine con mis zapatos para la gente que quiere decir que Yo estoy aquí repartiendo mi rap y estilo, aquí yo combino la domina, como dice La domina